Un disparo en la cabeza, mi cabeza, y la niebla se despejó. Se llama Lennox, trabaja para Sentinel. Creen que son los buenos. ¡Bastardo! ¡Me disparaste a Oz! Esa cosa que llamas Oz es el origen de la infección. Una bala no lo detendrá. ¿De qué demonios hablas? El tipo está muerto. Tú también lo estuviste. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿No ven el patrón? ¡No somos zombies! Atrás del camino, a menos de ocho kilómetros. Llegan pronto. ¡Súbanlos! ¡Fiamos en ti! ¡En marcha! Vivos o muertos, éramos las mascotas de Atlas. Lennox sabía que harían cualquier cosa por recuperarnos. Lo que nadie imaginó es que una de las mascotas iba a escapar de su jaula. ¡Ajú! 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 Gracias por ver el video.